Ya arrancamos entonces Listo, entonces muy buenas noches a todos El día de hoy vamos a hacer un ejercicio bastante interesante Con el maestro Camilo Monroy Vamos a hacer un ejercicio en colectivo Porque bueno, para esto es el colectivo Para apoyarnos los unos a los otros Así que como pueden ver en pantalla Voy a poner aquí el directo del maestro Él va a trabajar en digital Yo voy a trabajar en análogo Pero nosotros vamos a hacer algo que es estudiar el color Que es algo tremendamente importante Entonces La idea de este proyecto Es que vamos a hacer una pintura En mi caso yo hice una pintura de cero Tratando de hacer una copia, una réplica Así como han hecho mis compañeros Que se han acercado muchísimo a algunas pinturas de unos artistas Camilo por otra parte tiene otro plan Que me parece también bastante válido Y es que a él se le ocurrió Que a partir de la paleta de color que vamos a construir Y vamos a desarrollar Estudiando la paleta de Sisley Él va a trabajar una propuesta plástica A su manera Ya sea de la imaginación O transformar O copiar a algo Alguna otra pintura Algo que le apetezca copiar Pero Con una paleta de color distinta Que es la que vamos a desarrollar En este momento En vivo y en directo Entonces Bueno Vamos a darle Entonces manos a la obra El día de hoy La idea Es que Estudiemos a este gran artista Que lo tengo aquí en el libro Con el libro en mano Lo vamos a hacer Para no tener fallos Nosotros tenemos al artista Sisley Que es uno de los Miembros de Así como Como una especie de trío monstruoso De los impresionistas Que podríamos decir Que son Renoir Monette Y Sisley Sisley ¿Por qué? Bueno Porque Sisley Era parte del parche Él estaba en este combo ¿Algo a entender? Entonces Es Es tremendamente importante Su presencia En esto Entonces podemos decir Que Alfred Sisley Es uno de los Tres miembros Del trío monstruoso Y la idea En este momento Es buscar Obras De Sisley Que nos resulten Interesantes Y a partir de esas obras De Sisley Hacer un estudio De color Y desarrollar La paleta de color Entonces Bueno Yo voy a empezar A googlear Y voy a empezar a buscar Pinturas de Sisley Que resulten interesantes De hecho Por aquí tengo una Que se llama El Hada en el Río Loing Eso es bueno Y es una pintura Uf Como una especie Es una pintura Que a pesar De que Es Es opaca Tiene unos colores Muy brillantes Entonces la idea Es irla Irla buscando El Hada en el Río Loing De Alfred Sisley Así se escribe Papá Y no la encuentro En google No está en internet La tengo en el libre Pero no está en internet ¿Qué es esto? Está en google arts Google arts Sí Aló Sí, la estoy buscando Por google arts Es que pensé Que otra vez Yo no sé Qué pasa Sino que Ah Voy a poner Alta voz Porque Creo que no me escuchan O sea No se escucha Tu voz En mi stream Voy a quitar No se escucha Mi No se escucha Mi Este Ten cuidado Que no se escuche Eco, ¿no? No, no O sea Nunca se escucha Eco cuando hago esto Ok, ok Perdón A los demás Que no estaban Escuchando la voz De Samu Él Dijo Todas las dinámicas De hoy Pero Lo siento En el transcurso Se la repetirá Samuel Ay, carajo No me quedó Grande buscar Por Google Ads Loco Ah, no Solo pones el nombre Y ahí aparece Como las pinturas Entonces ahí Tú vas buscando Voy a buscar Sisley A ver si por Sisley Me sale Sí Sí Alfred Sisley Y listo Ok, aquí ya me salen Algunas Yo no sé Qué voy a pintar De él A mí me gusta Muchísimo Pero aquí Esto es de Monet O espere Esto es de Monet No Espere Yo miro Su pantalla Sí Esto es de Monet Monet Era el que hacía esto Le encanta ir a las estaciones Del tren A pintar esto Sí Es de Monet Abajo dice el nombre Sisley aquí está No, no, no Pero yo quiero Alfred Sisley Para ser más específicos Y esto qué Letras en ruso Ah, ya me están cargando Las imágenes Ok, aquí ya tenemos Una base de datos Sí, ahí está La biografía De él Ok, ok Y ahí abajo Aparecen las pinturas Güey Píllate, píllate Estas son las cosas Que me parecen Interesantes De esta paleta De color Si ves como resuelve Por ejemplo El suelo con magentas Estas piedras Son color magenta Con azules Blancos Bastante Bastante interesante La hierba No me llama tanto la atención Esta hierba Me encantó Esta pintura De magenta Esta pintura llena de magenta La amén Cuando tú le pones click En la pintura Puedes hacerle zoom Mucho zoom Y se ven todos los detalles Wow Sí, sí, sí Sí, sí Se empaste papá Yo creo que esta Es la que quiero pintar Pero Vamos a explorar Un poquito antes A ver si de pronto Hay algo por ahí Que nos topamos Es que hay unas Que están bellísimas Loco Fíjate esto Y son cuatro chiquitos ¿Qué tal eso? Sí La magia De los escáneres De Google Ay, está buenísima Esta tecnología Loco Sí Mira este azul Mira este azul Uf Este azul Está bellísimo Se siente rico Ver este azul Sí Me gusta mucho Estos opacos O sea Uno entiende La luz Desde lo opaco Pero son colores Muy brillantes No Es que él juega Con el margen De la saturación ¿Cierta? Sí, sí, sí Los colores De lo lejos Lo deja Sin saturación Y los planos Más cercanos Sí, son como La croma Más alta Mira, por ejemplo Aquí Yo creo que aquí Se aconse a percibir Muy, muy bien Aquí donde está La firma De Sisley Vemos ese amarillo Limón Estos verdes Vejigas Súper fuertes Y como así Se va alejando Como que Es una forma De pronto Como de expresar Esa distancia Este Digamos que Uno lo entiende Es que a mí Las cosas Que están lejos Se desaturan Debido pues A la atmósfera ¿Cierto? Entonces ¿Cómo lo representa Uno con el color? Pues estos locos Lo hicieron Lo hicieron muy bien O sea Del carajo Mira esto Este es otro ejemplo De eso Y el clima Es que Esto es muy curioso Sisley no le tenía Mío al frío Y salía a pintar así En medio de De nieve Que todo salió Por Todo salió Por el huevón De Monet Porque Curiosamente Nadie parchaba O sea Nadie pintaba Ni invierno Hasta que Monet Comenzó a hacer Esos paisajes En invierno Y comenzó A venderlos En París Y él comenzó Con cartulinas O sea Él hacía Cartulinas Y hacía Pintura rápida Entonces Estos manes Como que se le pegaron A hacer lo mismo Porque A nadie Se le ocurría Como pintar En invierno Y representar Esas luces Y representar Ante toda La atmósfera Ahí ya comenzaron Como a comprender Como Que Que era Y como Era necesario El gesto Y la pincelada Para describir Formas específicas O sea Si usted hace Como zoom En ese En ese cuadro Que tiene ahí De la casita Y eso Y lo pone La barda Mire que Son gestos Direccionados De pincel No es dibujo O sea Son pinceladas Si 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 Incluso está Si lo podemos percibir Incluso está En la forma En la que Él trata Las superficies Planas Como por ejemplo El muro El muro No es una cosa Plana Sino que Tiene 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 color Tiene información Tiene pinceladas Tiene gesto De hecho es muy curioso Porque yo veo como unas X acá Mira aquí Trin Trin Si En la Creo que en la En la puerta Es donde más se ve Como la esta Pero entonces Esas X Como Es un intento de veladura Pero súper rápido Es un gesto muy rápido No No es veladura Pero no es una veladura Es un gesto Si me voy a entender Que 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 Lo que Que lo que hace Es como darle algo De vibración Si Y lo Lo lleva a uno Como a este A A esto De la De que esté cayendo La nieve Me hago entender Es como Como que lo que Él está expresando No es una veladura Eso si está muy claro Sino más bien Es como Como un gesto Con el cual Él busca representar Incluso El 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 movimiento Del viento Y como Y como empuja la nieve Como empujan los copos de nieve Cuando están cayendo Creo que por ahí Es más o menos Lo que yo quiero Explicar Expresar Porque Digamos Los trabajos Con veladura Es imposible En una La prima Y Pues Lo que tú Quieres decir Es como Esas X Que es como Un efecto Atmosférico Más que todo Si 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 Exacto Incluso mira Por ejemplo Vámonos un poquito Más atrás Este Este de acá El cielo Creo que aquí Aquí lo podemos ver mejor Incluso En donde Aquí lo tengo en pantalla Dame dos segunditos Que recuerda Que El delay Si lo ves Si Entonces nosotros Tenemos Una primera cosa Que está hecho a la prima Cierto Donde Donde viene de abajo Hacia arriba Como Abajo está lo más claro Tenemos que estar atardeciendo Y que el sol Ya está Como en el atardecer Entiendo Yo lo por lo menos Lo percibo así Que el sol Está como en el punto Más blanco Y que pues Está muy nublado El cielo Cierto Y que Y que se está Y que hay Unas gamas Como una especie De degrade Pero no es un degrade Así relamido Sino a punta De colores Y de mancha Cierto Incluso 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 se ve El cuarteo del óleo Se ve que el óleo Se cuarteó Chévere Sí Que obviamente Es por la edad Eso es muy normal Muy natural Que pase Y podemos ver Que hay un degrade Como en el color Que juega con los magentas Otra vez el magenta Aparece en la obra De Sisley Entonces yo creo que Incluso podemos irlo Anotando ya Como uno de los colores Que va en la obra De Sisley Es el magenta Con lo que resuelve Este Algunas Algunas cosas Y que de hecho Yo poseo ese color Entonces yo creo que Eso creo lo voy a ir buscando El cielo tiene mucho magenta Tiene blanco Y podemos ver aquí Este movimiento A través de Este No son velauras Sino son Son como unas pinceladas Por encima Si las alcanzas a ver Sí Son estos Sí Que incluso tienen Como una textura Ahí Como curiosa No sé Como esa cosa Textura Pero está bastante Interesante Entonces como que Bueno Eso es un análisis Que uno se puede ir Imaginando ahí Este También poniendo En los zapatos Del artista ¿No? Como lo resuelven Tan rápido Esos movimientos De las nubes Eso está también Del carajo A ver Busquemos otro Uy Este también está brutal Creo que Sisley Tiene Tiene algo que De pronto Que de pronto Este Yo no había visto Antes O que no me había puesto A pensarlo antes Y es como 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 suelta la mano ¿No? Como suelta la mano Para Incluso buscar Cómo acercarse Lo más posible Al movimiento De las nubes Creo que aquí Se puede ver Que Sobre todo Porque Los edificios Están completamente Estáticos Pero uno Siente esa vibración En las nubes Y en el agua ¿Sí lo ves? Sí Pero podemos ver Una vibración Completamente distinta En las nubes Que en el agua Que eso me parece Del carajo Tiene ese efectico Del reflejo En el agua Como que está Vibrando el agua Pero es una vibración Si me hago entender Como muy muy chévere Me gusta mucho Esta pintura También está genial Y obviamente Como podemos ver Haciéndole suma Aquí a las A las A las construcciones No son un color plano Sino como podemos ver Son pinturas Que llevan Mucho detalle Que son pinceladas Chiquititas O sea Estamos viendo Varias pinceladas Incluso Este Yo puedo ver Que hay partes En las que Los colores se mezclan Como que Como que pasó el pincel Sobre algo Que ya estaba Con pintura Por ejemplo Aquí en la parte De abajo En los arcos Del puente Yo creo que se puede ver Muy muy bien eso Como que hay cosas Que se van mezclando Ahí En medio De lo que Él va pintando Y se ve Hay muchas Pinceladas Super chiquitas Aquí hay dos personajes Que lo resolvió Con unas cuantas Pinceladas Incluso No me había fijado Y claro El puente Tiene como una baranda Que desde lejos Este Uno no la No la entiende Muy bien Pero claro Ahí está Ahí está dibujada Por encima Y creo que La esbozó Nomás por encima Este Pero no la No la marcó Así fuerte Porque si no Se cagaba la pintura Creo que Es una decisión Que creo que Él tomó O de pronto Pudo haber sido También Por cuestiones De tiempo Pues Ese En específico O sea Tú ves que Literalmente Ahí estaba Experimentando Mucho También En dejar Como Rastros Del soporte Si tú Lo acercas Digamos Al costado Izquierdo Tú Puedes ver Como Literalmente El aceite Y Con algo De pintura Abajo Al costado Izquierdo Inferior Por acá Inferior Inferior Hacia abajo Hacia abajo Estás yendo Hacia las nubes Ahí Por acá Arriba El pasto Verde Eso Lo que tú Ves Arriba Eso Es La imprimatura Del soporte No es Blanco De pintura Es Todo eso En En Un En Una Cantidad Como Bien Sugerente De aceite Con Una Pizca De pintura Y El resto Es Literalmente Pintura Tú Ahí puedes Ver Incluso La preparación Del soporte O sea Aprovecho Que Digamos Que la Pintura Cuando se Mezcla Con el aceite Se vuelve No O sea Es como Digamos Hacer Como Trabajar Con la Pintura Muy Diluida Como si Fuese Una Acuarela Pero ¿Diluvía en aceite? ¿Ah? ¿Pero diluvía en aceite? Se puede Diluir Un poco La pintura En aceite Si Si De hecho Lo he visto Lo he visto Lo he visto Me parece interesante No lo he hecho Pero Me parece interesante Porque O sea ¿Qué pasa si diluyo La pintura Así con esto En aceite En vez de Hacerla en trementina? ¿Qué ocurre? Pues Básicamente Lo que pasa Con Con eso Es que A posteriori Usted solo puede Meter carga De pintura Por ende Si usted Hace Como Digamos Como un ejercicio Como Los que hizo De Transparentes No funciona ¿Por qué? Porque a mayor Carga de aceite Se le generan Burbujas Esto Es una La prima Entonces No tiene Diluyente Estos manes Lo que hacían Era como Literalmente Para hacer Como Entre comillas Como ese Efecto Acuarela Lo que hacían Era mezclar Un poco El tubo Del óleo Con un poco De aceite Y ya Porque como Es una Pintura Prima Ya no Se vuelve A tocar Y hacían Como Un esbozo Literal Que parecía Aguada Pero Ahí Es donde Digamos Si tú haces El close up Arriba De ese Planito Verde Ahí tú Ves Que literalmente El esbozo Fue muy Vago O sea Aprovechaban El pigmento Como tal Con una miga De aceite El resto Le permitió Como el aceite Pues Tarda en secar Pero Al momento Al momento De recibir Brisa Se vuelve Pegajoso Entonces Lo que Hace Es Que te obliga A pintar Con carga Tú Ves La Segunda Manera Pues El segundo Proceso O sea Del empaste Y ir subiendo Poco a poco El empaste De pintura Literal Es como Recién sacado El tubo Y pone Las estocadas O sea Hace una premezcla Y pone Que tú Que tú Lo puedes ver En el pastico Ese verde En el puente Literalmente Todo eso Es carga Pictórica Ok Chévere Chévere Me parece Que Creo que Lo logramos Hacerlo Del estudio De Sisley A partir De pues Esta pintura Que se llama Lepon De Monnet De Monret Perdón Lepon De Monret De Alfred Sisley 1987 Y Bueno El puente El puente De Monret Y Creo que Podríamos Escoger Entonces yo creo Que a partir De lo que me Acabas de decir Cami La idea De Trabajar La pintura Hacer la réplica En varias sentadas Lo mejor Es Trabajarla Por secciones O todo De una vez Tú que me Aconsejarías Pues es que Digamos Copiar una La prima Pues sería Hacer una sesión Literalmente De tres horas Pero hacerlo Como meticulosamente ¿Cierto? Sí Porque O sea Va a llegar El punto Que Que tú no sepas Para dónde Coger Y pues Eso me pasa Pues Marica Uno copia Literalmente Es procesos Largos Sí Copiar a la Primas Pues Marica Pues Es complicado Porque Si lo quieres Hacer por secciones Te vas a volver Loco Porque Si tú ves Estos manes Son genios Es literalmente Por esas decisiones Que toman De dibujo Y la pincelada La solidez Buscar eso En 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 esos A la prima Es lo que Se debe estudiar Creo yo O sea Mi consejo Es hacer Un cuadro En tres horas O sea Una A la prima Como lo hacían ellos Bueno Tenemos dos horas O sea Entonces Entonces yo creo que Vamos a hacer Un cambio De planes Una réplica De los impresionistas Creo que No es No es viable En este momento Además que Tampoco No me gusta mucho No siento como Haciendo réplicas Pues lo puedes Hacer O sea Digamos A ti te cuesta Como formalizar El dibujo De una Así estructurada Pues comienza Y hace un transfer Y a partir Del transfer O sea Pues imprime La imagen Haces el transfer En el formato Y Lo que te Pones a estudiar Es el color Y luego la Pincelada Si o sea Yo no tengo Problemas con Hacer la copia Pero entonces Yo tenía pensado Hacerlo en varias Sesiones Cierto Pues porque Porque no te copias Como un paisaje Que el interior Se ha elaborado De él Que no se une A la prima ¿Cómo así? Tiene Yo creo que Él tiene unos paisajes Urbanos Que no son A la prima Digamos Esos de paisajes Donde Se ven Esas Pequeñas Personas Esos Literalmente Son a la prima Si, si, si Esto es una La prima Pero hay unos En ciudad Que Que digamos Ya te digo Un nombre Digamos El que voy a hacer Tiene como Un poquito Más de carga Pictórica Y pues Se tiene más Pinta De un cuadro Más largo Pero Acá hay uno Literalmente Que Ay, no No, este También es una A la prima Parecía más Sólido En la viñetica No, sí Es que Sisley También tiene esto Es que es uno De los artistas Más puros En cuanto a impresionismo O sea Esta gente Los impresionistas Se comprometieron Muchísimo Con esta causa Con esta forma De pintar Entonces Encontrar cuadros Hechos en más De una sesión Es muy extraño De hecho Sisley Incluso Cuando Él Fue a Inglaterra También Como que Los impresionistas Sabían que Cuando Iban a Inglaterra O cuando En alguna época De sus vidas Llegaron a Inglaterra Todos fueron a ver A Turner Que era otro De estos artistas Juiciosos Era como Sí Es como Como que Digamos Yo hubiese sido Como una especie De botero Un artista De los 30 De los 20 Sí Que en esta época Se sabía que Uno quería ir A Europa A ver a Picasso Sí o qué Entonces es como que Para los impresionistas El Picasso De su época Era 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 Torner Entonces también Le pasa esto A Sisley Y se nota Mucho Muchísimo El compromiso Porque Si es muy difícil Encontrar cuadros Hechos en más De una sentada Sí Y entonces Esto pues a mí Me genera un problema Y es que obviamente Si yo quiero hacer Un cuadro como estos Tengo que hacer un cuadro En una sola sentada No me queda de otra Entonces lo que voy a hacer Va a ser varios cuadritos En una sola sentada Y ya Fin del problema Ajá Pero entonces No voy a copiar Un cuadro de él Sino más bien Voy a proponer Este Este Pintar otra cosa A la prima Ahora Pues Pero igual Puedes hacer una a la prima O sea Intentar como una a la prima Y que se aproxima a eso Puedes hacer una a la prima Así como Una a la prima Lo más cercano Digamos A este A este cuadro A este de la playa A este de la playa ¿Cierto? El de la playa Lo puedes hacer O sea Sencillo O sea Ese lo puedes hacer A la prima O sea Literal Si te lo propones Lo puedes sacar Vamos a hacer Ese es el reto Esta paleta Es muy simple O sea Vamos a eso Vamos a la paleta Tenemos blanco y titanio Yo creo que el blanco Lo voy a hacer Con blanco y titanio Y magenta ¿Qué otro color ves tú? Bueno Yo Literalmente Esos magentas Literalmente Que tú ves Si Si puede ser Por el magenta Pero Si tú lo notas No son tan Transparentes Entonces Es una Permutación Entre un rojo Cálido Que podría ser Como Que Un rojo Cadmio Puede ser Con Con un Azul Ultramar Azul ultramar Se le tiene En poquitas Cantidades De hecho De tanto estar pintando Con esto del colectivo Y los trabajos De la universidad Ya me estoy quedando Sin óleos Va a tocar Este Si O En su defecto O algo Para Comprar óleos Azul Prusia Azul Prusia Puede ser En su defecto También Pero Yo Me atrevería A decir Que es más Un azul Ultramar Wey Si A mi también Me suena Un azul Ultramar De hecho Puede ser Como una mezcla Entre Prusia Y Ultramar Si Si A mi también Me suena Res De hecho Lo curioso De este man Es que Utiliza un amarillo Lo curioso De este man Es que No utiliza Un amarillo Fuerte Esto es un ocre No Eso es Literalmente Un amarillo Ocre Tenemos El ocre Ese verde ¿Ese verde 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 Sapito Ese Ese puede ser Verde Sapo Pero se puede Hacer con Con Ultramar No Pues Si quiere Como la fácil Así Pero yo Lo buscaría Yo Yo Literalmente Lo buscaría Con el ocre Y el azul Ultramar Ese se puede Conseguir Con eso Porque Si usted ve Se ve vibrante Pero es Porque está Al lado De un violeta Si Si Y el azul Por eso Es que se ve Vibrante O sea Hay Por eso Esos huevones Son genios Porque con Colores Literalmente Generaban Esas vibraciones Que obligaban A uno A Convertir El color En otra cosa Digamos Usted Fácilmente Puede Irse Y De hecho Le invito A que haga Como las Premezclas Entre El amarillo Ocre Más El amarillo Más El azul Ultramar Para buscar Esos verdes Y Búsquelos También Con El amarillo Limón Que ibas Integrar Y el azul Ultramar Y verás Que Esa mezcla Va a ser Mucho Más Más Alta En vibración Que Que la Que tenemos Ahí O sea Literalmente Es una paleta Súper sencilla Súper Súper Sencilla Si Es una paleta Muy Sencilla Como resolvemos El color Del agua Bueno Hay varios colores Pero como que El color Predominante Aquí ¿Cuál es? Pues La verdad Yo digo Que 100% Literalmente Es el del cielo Y el de la arena Y son Los magentas Y esos Violetas Ahí O sea Literal Es como una mezcla De estos colores También Este El color del mar Está apastelado Porque tiene blanco Ah no Si Pero Pero es Es la mezcla De El 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 amarillo Ocre Ocre Con El azul Ultramar Con blanco Si Listo Este musguito Este musgo Que se ve Como en la monta Aquí en la montañita Magenta Con verdes Y Y un poco Ajá No Es Es Esa mezcla Más Agregado Un poco Rojo Un poco de rojo Si Ahí hay harto Contraste Porque claro El magenta Y ese verde Contrastan mucho Pero el verde Está como apastelado También Yo siento que Tiene un poco De blanco No muchachos Uy Hola Will Que onda Todo esto Los días Martes 8pm Por twitch.tv Los links De nuestros Directos Estarán En la descripción De este video Muchísimas gracias Y Y